La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días entre personas que viven en países en desarrollo. El índice de Gini ha pasado de 38,5 a 41,5, lo cual nos demuestra que lejos de estar en un camino hacia la reducción de las desigualdades, por el contrario, estas desigualdades siguen acrecentándose. Bien es cierto que, así como antes señalaba, que África subsahariana tiene el dudoso honor de estar a la cabeza de la mayor parte de los indicadores más negativos, de los indicadores sociales y económicos más negativos, pues también está a la cabeza, junto con América Latina, de las regiones más desiguales. En los años 2000, África tiene un índice de Gini de 44,4, pero todavía le supera a América Latina, con un índice de Gini de 48,4. Es decir, América Latina tiene una renta per cápita mucho más elevada que África subsahariana, tiene un índice de desarrollo humano también más elevado que el de África subsahariana y, sin embargo, es un país mucho más desigual. La desigualdad de América Latina, como he dicho al principio, y como en otras regiones en desarrollo, tiene raíces históricas muy profundas que tienen que ver, no solo, pero tienen que ver mucho con la estructura de distribución de la propiedad de la tierra. Y de ahí, bueno, pues se han ido desarrollando toda una serie de procesos acumulativos que explican la enorme desigualdad que encontramos en esta región. Pero en estos últimos 20 años, en los años de la más intensa globalización, donde más ha aumentado la desigualdad ha sido en regiones que originalmente no eran tan desiguales como América Latina o como África subsahariana, que son las regiones de Asia y Pacífico, estas siglas corresponden a las regiones de Asia y Pacífico y también, por supuesto, a los países de Europa Oriental y a la comunidad de Estados independientes. En estas dos regiones, la desigualdad ha aumentado en Asia y Pacífico en un 13%, en el segundo caso de un 35%, mientras que África y América Latina aún, aunque siguen siendo, como he dicho antes, las regiones más desiguales del mundo, más desiguales del mundo, y sin embargo, son regiones con índices de desarrollo humano muy contrastados, bueno, pues se aprecia un ligero, muy pequeño, pero bueno, una ligera reducción de la desigualdad, por tanto, la desigualdad en el mundo en términos generales ha aumentado, las regiones más desiguales siguen siendo las mismas, pero en esta se aprecia una ligera reducción, mientras que en regiones donde la desigualdad no era tan fuerte es donde más se está creciendo, y eso explica que en términos globales el crecimiento sea enorme. Precisamente por eso, porque la desigualdad está aumentando mucho más en las regiones de Asia-Pacífico, lo que vemos en ese gráfico es que los países con unos ingresos más altos, los países de mayor ingreso, son los que muestran un mayor incremento en la desigualdad. Estos países de ingresos altos, en estos la desigualdad ha crecido cuatro puntos, en los países de ingresos bajos y medios la desigualdad también ha crecido, pero él lo ha hecho en menor medida. Por tanto, volvemos a reforzar una idea que se ha expuesto antes, el progreso económico, no solo no ha mitigado las disparidades, sino que las ha agravado. De ahí podemos colegir una idea sobre la que luego volveremos, y es que solo el crecimiento económico no es capaz, ni muchísimo menos, de corregir el desarrollo. Precisamente en esos países que llamamos países emergentes, emergentes económicamente, en otras variables no son realmente tan emergentes, pero sí desde un punto de vista económico, observamos precisamente que los países emergentes son países tremendamente desiguales. Aquí tenemos cinco ejemplos de países indiscutiblemente emergentes, siguiendo la argumentación de la economía liberal y neoliberal, que son China, Indonesia, Malasia, México y Brasil. Y tenemos la distribución de la riqueza, de la renta, entre el 10% de la población más pobre del país y el 10% de la población más rica de cada uno de estos países. En el caso de China, que es uno de los países donde más se está incrementando la desigualdad, el 10% de la población más pobre del país disfruta, dispone del 1,7% de la riqueza, frente al 10% de la población más rica, que dispone de casi un tercio de la prosperidad económica de China, de este enorme crecimiento que China ha experimentado en los últimos 20 años. En el caso de Indonesia, las cifras son de 3,2% para el 10% de la población más pobre y el 30,6% para el 10% de la población más rica. En el caso de Malasia, el 1,8% de la riqueza está disponible para el 10%, solamente para el 10% para el 10% de la población, frente al 34,7% en el caso del fin más rico, pero recordando lo que decíamos antes, en América Latina, en el caso de México, las cifras van del 2 al 37,5% y en el caso de Brasil se dispara hasta el 42,9%. Brasil ha sido y sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo, aunque su renta per capita es alta y aunque su índice de desarrollo humano es elevado, sigue siendo, aunque ha reducido ligeramente la desigualdad, igual que el resto de América Latina, sigue siendo uno de los países más desiguales en la distribución de la riqueza y por tanto en las posibilidades y en el acceso al desarrollo para una parte muy importante de la población. Los factores que explican este crecimiento de los últimos 10 años, perdón, 20 años, insisto, no son los factores estructurales que vienen de muy atrás y que explican desde distintas ópticas y desde distintas formulaciones teóricas, como se ha explicado antes, las causas estructurales del subdesarrollo y de la pobreza y de la desigualdad, sino los factores recientes que tienen que ver con este incremento tan preocupante de la desigualdad, podemos agruparlos en dos tipos, por una parte factores exógenos que tienen que ver directamente con las propias dinámicas de una globalización que está siendo una globalización excluyente, que hacen que los países en desarrollo que más se han integrado, que se han integrado con más fuerza, con más entusiasmo y con más éxito en los mercados comerciales y financieros, pues lo han hecho con modelos de crecimiento que tienen que ver muy directamente con el empedramiento y la distribución de los ingresos. Y eso se comprueba clarísimamente comparando el índice de globalización y el índice de desigualdad. En este gráfico lo que vemos es en azul, la curva que está en azul, el índice de globalización desde los años 90 hasta el año 2005. La globalización es imparable, la integración de los mercados financieros, de los mercados comerciales, de los mercados tecnológicos, etc., que a veces es mayor. El índice de globalización va aumentando y así como la desigualdad había ido reduciéndose, estamos hablando, insisto, de países en desarrollo, había ido reduciéndose significativamente hasta el año 2000, desde entonces la desigualdad crece muy por encima de la globalización. Es decir, son aspectos que están interrelacionados, pero el crecimiento de la desigualdad va por encima incluso del avance en la globalización. Y eso lo podemos ver de forma mucho más acusada en la región de Asia y Pacífico, en la región que más ha crecido, en la región que se pone muchas veces desde la economía neoliberal como ejemplo de lo que tienen que, de las políticas económicas que tienen que seguir otras regiones empobrecidas para salir del subdesagüe, en esta región donde la globalización se ha acelerado a unos ritmos tremendamente altos, la desigualdad también lo ha hecho. Una región donde la desigualdad originariamente, digamos, el punto de partida de la desigualdad no era excesivamente alto, también en origen por, entre otros factores, por una distribución de la tierra mucho más equilibrada de pequeña agricultura familiar y campesina, etcétera, etcétera, bueno, eso es un tema un poco más largo. El modelo productivo sobre el que descansa actualmente la globalización y el crecimiento económico está dando lugar a un incremento de la desigualdad. Continuando con los factores exógenos y con el modelo productivo al que ahora me refería, claro, esa globalización financiera, esa globalización comercial, esa entrada, esa evolución rápida y exitosa desde el punto de vista económico en los mercados mundiales, en la economía mundial, va directamente aparejada a un cambio técnico, a un cambio tecnológico que favorece las cualificaciones de los trabajadores. Y eso explica que el peso de los salarios respecto al total del producto interior fruto de estos países cada vez sea menor, cada vez es mayor la participación del capital en la formación del producto interior fruto, de las rentas de capital y cada vez es menor la participación de los salarios que van cayendo durante los últimos 20 años. Por eso, a pesar del éxito, entre comillas, del crecimiento económico y que ese crecimiento económico ha generado millones de puestos de trabajo en los países emergentes, sobre todo en los países asiáticos, resulta que más del 60% de los países en desarrollo, de los trabajadores de los países en desarrollo viven con menos de 4 dólares al día. Y eso no es un nivel de pobreza extrema, pero es un nivel de pobreza. Aquí podemos extraer ya una primera conclusión sobre la que luego volveremos. La pobreza en los países en desarrollo no siempre está asociada a la falta de medios de vida, a la falta de medios de subsistencia, al desempleo, sino que una parte muy importante de la población de la situación de pobreza en los países en desarrollo es población trabajadora, es población que tiene un empleo, es población que tiene un medio de vida cuya remuneración no es ni muchísimo menos suficiente para poder contar, asegurar las capacidades mínimas y las oportunidades mínimas para el desarrollo humano. Bien, esos procesos de globalización y de integración tan rápida con ese modelo productivo en la economía mundial han llevado consigo lógicamente una serie de factores internos o políticas internas, factores endógenos, que son muy complejas, pero bueno, de forma muy resumida podemos decir que las reformas políticas y las reformas económicas que estos países han hecho para subirse al carro de la globalización para insertarse rápidamente en la globalización, lo que han hecho es que han tenido unos efectos tremendamente adversos en la distribución de los ingresos. Las políticas fiscales, en vez de orientarse hacia una fiscalidad progresiva, redistributiva de la riqueza que llevará consigo también la disponibilidad de recursos públicos para invertir en educación, en salud, en nutrición, etcétera, las políticas fiscales se han centrado sobre todo en lo que ahora eufemísticamente se llama la consolidación fiscal porque no viene a ser más que la austeridad y la reducción del gasto público. A eso ahora le llaman consolidación fiscal, pero en realidad significa recortes en los gastos sociales y en los gastos públicos. Por tanto, estos factores, que insisto, son recientes, cuando digo recientes estamos hablando de dos décadas, vienen a socavar todavía más, a intensificar todavía más las enormes desigualdades existentes con anterioridad. La desigualdad, decía, no es sólo de ingreso. Obviamente la desigualdad de ingreso es muy importante, pero no es sólo de ingreso, sino que se aprecia también en otras dimensiones, sobre todo en las dimensiones básicas del bienestar de la población, como son la educación, la salud y la nutrición. Antes se hacía referencia a la mejora del índice de desarrollo humano. Efectivamente, el índice de desarrollo humano ha mejorado en todas las regiones en desarrollo. El índice de desarrollo humano se compone de varios indicadores que tienen que ver con la educación, tienen que ver con la sanidad, porque es la esperanza de vida lo que mide, y tienen que ver también con el ingreso. Es cierto que el índice de desarrollo humano ha mejorado en todas las regiones en desarrollo y eso es un avance positivo, pero el índice de desarrollo humano es una cifra media, es un índice medio para cada uno de los países. Y esos elementos fundamentales, los tres pilares fundamentales del índice de desarrollo humano, educación, salud e ingreso, no se distribuyen de forma equitativa al interior de los países. Al interior de los países lo que observamos es que no solo la distribución de ingreso es tremendamente desigual, como hemos podido ver antes, con ejemplos entre el 10% de la población más rica y más pobre, sino que tiene otras múltiples formas muy complejas que adquieren matices también muy diversos en cada una de las regiones de los países en función de su composición social, de su historia política, de las características de la población, de las características geográficas del país, etc. Pero que podemos resumir en estas. Primero, una desigualdad enorme entre los hogares de mayor y menor renta en el acceso a la educación, a la salud y a la nutrición. Segundo, una enorme diferencia de género entre hombres y mujeres. El desarrollo humano está avanzando, pero no lo hace igual entre los hombres que entre las mujeres. Una enorme diferencia también, y antes se señalaba, entre las áreas urbanas y las áreas rurales. El índice de desarrollo humano de un país, insisto, es una cifra media, pero si descendemos a la escala entre áreas urbanas y áreas rurales, veríamos como el índice de desarrollo humano de las ciudades siempre es mucho mayor, o está siempre por encima del índice de desarrollo de las áreas rurales. Entre grupos dominantes, que son generalmente los que tienen el poder económico, financiero y político, y las minorías étnicas, la población indígena, minorías étnicas, grupos sociales discriminados por razones culturales, por razones religiosas, por razones étnicas, etc. que tienen muchísima importancia en los países en desarrollo, porque afectan a millones de personas que se encuentran radicalmente excluídos de las posibilidades de acceso no solo a medios de vida, sino también a servicios sociales básicos. La discriminación y la exclusión social están profundamente arraigados en estos procesos sociales y socavan enormemente las propias capacidades humanas. Decimos enormes desigualdades de ingreso, pero también de educación, salud y nutrición. Vamos a ver algunas cifras o algunos datos de cada una de estas dimensiones. Por lo que se refiere a la educación, primera cuestión de la que debemos alegrarnos, digamos, porque es un avance. La escolarización de la enseñanza primaria, el número de niños en edad escolar que están escolarizados, efectivamente, ha aumentado en los países en desarrollo desde el 80% de niños que estaban escolarizados en 1990 hasta el 90% en 2011. Ha habido un avance de 10 puntos. No es lo mismo estar escolarizado que terminar el ciclo escolar, pero bueno, de momento, nos quedamos con que están escolarizados. Como cifra media en los países en desarrollo. Pero, ¿están todos realmente escolarizados? ¿O ese 90% se distribuye de forma equitativa entre todas las familias de un país? No, no es así. Los niños que no están escolarizados, fundamentalmente, son los que corresponden a las familias, a los hogares, que forman parte del 20% de las familias más empobrecidas. Pero dentro de ellos, incluso, se observa una diferencia notable entre las niñas. El 31% de las niñas de los hogares más pobres no están escolarizados. El 28% de los niños. Aquí ya se genera, se produce una primera discriminación de género que se va a mantener a lo largo de la vida de estas niñas en adelante. En la población, por mayores recursos, el 9% de las niñas no están escolarizadas y es el 8% de los niños. La diferencia es menor, es de solo un punto, pero hay diferencia. En el caso de las familias más pobres, las diferencias son mayores porque en situación de pobreza, de vulnerabilidad, etc., las primeras que abandonan la escuela son las niñas. Cuando una familia tiene que elegir a quién sacar de la escuela, elige en primer lugar, y sin ninguna duda, sacar a las niñas de la escuela. Entre áreas urbanas y áreas rurales, decía antes, se establecen también enormes desigualdades. Entre los niños no escolarizados, el 22% corresponde a áreas rurales, el 12% a áreas urbanas. En el caso de educación primaria, en la educación secundaria, es mucho mayor la diferencia, es un 24% frente al 15%. Por tanto, la igualdad de avance, o sea, en los procesos de avance, son tremendamente desiguales en educación, porque, decía antes, una cosa es estar escolarizado y otra cosa es finalizar el ciclo escolar primario, el ciclo de educación primaria, y aquí observamos cómo entre el 20% de la población más pobre y el 20% de la población más próspera en los países en desarrollo, las tasas de abandono van disminuyendo. Es decir, la tasa de abandono escolar, niños y niñas que no terminan la escolarización primaria, es del 39% de las niñas en los hogares más pobres y el 11% en los hogares más prósperos, y entre medias tenemos todos los umbrales intermedios. Y lo mismo sucede entre las áreas urbanas y las áreas rurales. Obviamente, cuanto mayor es el nivel de pobreza de un hogar, mayor es la posibilidad de que los niños no terminen la escuela, porque son niños que son sacados de la escuela no solo para reducir los gastos que supone la escolarización, sino para incorporarles al trabajo, el trabajo infantil, que afecta en torno a 200 millones de niños en el mundo del desarrollo. El otro pilar del que hablábamos es la sanidad. De sanidad tendríamos muchísimos indicadores y datos, pero me voy a fijar en este en concreto y en algún otro. Uno de los indicadores sanitarios que más diferencia a los países desarrollados de los países desarrollados es la mortalidad materna. La mortalidad materna a los mujeres desarrolladas es del 17 por 100.000, por cada 100.000 nacidos vivos mueren 17 mujeres, en España es mucho menor, esta es la cifra media de todos los países desarrollados. En España no llega al 6 por 100.000. En las regiones de desarrollo, la mortalidad materna se está reduciendo de 440 por 100.000 en los años 90 a 290 por 100.000, pero sigue siendo altísima. Una de las causas, que no la única, una de las causas que provoca la mortalidad materna es la falta de atención en el parto. No es la única, ¿eh? Tiene que ver también con la desnutrición, con el acceso a agua potable, con el saneamiento, con la violencia, el elogar, con otros muchos factores. Pero bueno, una de ellas es la atención de personal capacitado durante el parto. Y aquí lo que observamos es que se ha producido un avance, también un avance positivo, de manera que actualmente el 84% de las mujeres son atendidas por personal de salud capacitado, médico, enfermera o partera, pero eso ocurre en las áreas urbanas, en las áreas rurales es el 53%. Incluso, esa cifra, esa cifra del 53%, se reduce en 13 puntos en África Sur-Sahariana y en Asia Meridional. Por tanto, unas enormes contrastes entre regiones, entre áreas urbanas y áreas rurales, entre hogares con mayores ingresos y hogares con menores ingresos. El acceso a agua potable, antes se hablaba también de cómo hemos avanzado, de cómo se ha avanzado el acceso a agua potable. Es uno de los indicadores en los que más se ha avanzado, pero no se ha avanzado igual en todo el mundo, y muchísimo menos. En las áreas urbanas, el 6% de la población de mayor poder adquisitivo todavía no tiene acceso a agua potable, pero en los hogares más pobres es el 35%. Y estamos hablando de áreas urbanas. En las áreas rurales, las cifras se disparan. El 32% de la población de mayores ingresos no tiene acceso a agua potable, y el 65% de la población con menores ingresos. En saneamiento, que es uno de los elementos cruciales y fundamentales para avanzar en salud, mientras no se avanza en saneamiento, es prácticamente imposible seguir mejorando los indicadores de salud. En salud, en la población de mayor poder adquisitivo, con un 94% tiene acceso a servicios de saneamiento mejorados, pero solo el 7%, solo el 7% de la población de mayores ingresos tiene acceso a servicios de saneamiento mejorados. Y ese es uno de los principales focos de mortalidad materna, de mortalidad infantil, de mortalidad general en los países en desarrollo. Y por lo que se refiere a la nutrición, ¿hasta qué la tenemos? ¿Tienes? No, más bien. Ah, vale. Tienes minutos. Vale, vale, gracias. Por lo que se refiere a la nutrición, también empezamos diciendo que hay avances en la reducción de la desnutrición, pero que estos avances no son homogéneos, ni en razón de los ingresos de los hogares, ni en razón de las regiones, ni entre áreas urbanas y rurales, ni entre hombres y mujeres. Estas cifras corresponden a los avances que se han hecho en la reducción de la insuficiencia ponderal. La insuficiencia ponderal es el bajo peso de los niños en relación a su edad. Son niños que tienen un peso inferior al que le corresponde por edad. Y es que la insuficiencia ponderal no se produce por una situación de hambre coyuntural, de una hambruna, de una sequía, de una situación coyuntural. La insuficiencia ponderal se produce cuando un niño, desde que nace hasta los cinco años, tiene una ingesta alimentaria inferior a la que le corresponde para tener una vida saludable, para un buen desarrollo del organismo. Entre paréntesis, la insuficiencia ponderal produce efectos en el organismo y en la salud que son irreversibles. Los cinco primeros años de vida son cruciales en el desarrollo de una persona y cuando durante esos cinco primeros años de vida hay una ingesta insuficiente de determinados nutrientes, se producen daños cognitivos, daños de retraso en el desarrollo motriz, en el desarrollo cerebral, que son irrecuperables, son irreversibles. ¿Se están haciendo avances? Sí, se están haciendo avances en la reducción de los niños afectados por insuficiencia ponderal con programas específicos dirigidos a estos colectivos. Pero los avances no son homogéneos. No están enfocados a la población más empobrecida porque, como podemos ver ahí, se ha reducido en un 30% la insuficiencia ponderal en las familias con mayores recursos y, sin embargo, solo se ha reducido un 5% la insuficiencia ponderal en las familias con menores recursos. Hasta ahora hemos visto que los indicadores sociales de educación, sanitarios, nutricionales, etcétera, son mucho más favorables en las áreas rurales y sigue siendo así. Pero eso no puede hacernos olvidar lo que está ocurriendo en las grandes aglomeraciones urbanas. Las grandes aglomeraciones urbanas que, teóricamente, ofrecen mayores oportunidades para el desarrollo, mayores oportunidades para el trabajo remunerado, mayores oportunidades para acceder a servicios de salud, a servicios educativos, a servicios de planificación familiar, a servicios de protección social, etcétera, entre otras cosas porque la población concentrada, llevar servicios a una población concentrada es menos costoso. Sin embargo, esa concentración que el centro de la población en las áreas urbanas está planteando una situación tremendamente preocupante que es el incremento de la pobreza mayor en proporción en las áreas urbanas que en las áreas rurales. En proporción, en proporción está creciendo más en los últimos años porque las ciudades cada vez de los países de desarrollo cada vez son más desiguales también. La desigualdad está aumentando al interior de las grandes áreas urbanas ahí tenemos algunos ejemplos. Antes hablábamos de que el 40% en la edición de Gini hablábamos de 40 como el límite a partir del cual estamos hablando de sociedades tremendamente desestructuradas. Aquí la cifra no se presenta como índice sino como coeficiente pero es lo mismo. En vez de hablar de 40 hablamos de 0,4. Ahí tenemos lo que los organismos internacionales llaman la línea de alerta internacional y vemos como todas estas ciudades que aparecen aquí y otras muchas que nunca habían en el gráfico son ciudades donde el índice de Gini se sitúa por encima y muy por encima del 40. Es decir, Johannesburgo por ejemplo tiene un índice de Gini o un coeficiente de Gini de 0,75. Eso significa que es una de las ciudades más desiguales del mundo donde los indicadores promedio pueden ser mejores que en el resto de Sudáfrica pero la realidad es que solo una parte muy pequeña de la población de Johannesburgo tiene acceso a esos servicios. Si se fijan en las ciudades buena parte de ellas son ciudades africanas pero también aparecen ahí ciudades latinoamericanas como Bogotá como México Distrito Federal como Quito alguna otra ciudad latinoamericana que está por aquí también bueno algunas ciudades otras ciudades africanas ciudades asiáticas como Guadalupur como Manila Managua Managua es latinoamericana bueno Montevideo otra ciudad latinoamericana etcétera etcétera Guatemala la capital de Guatemala es decir tanto en el ámbito de África Sudsahariana como en América Latina como en África las ciudades las grandes aglomeraciones urbanas donde se concentra cada vez un mayor volumen de población está aumentando la desigualdad y eso es el reflejo de un factor que identifica las ciudades de los países en desarrollo que es el crecimiento de los asentamientos informales el crecimiento de lo que Naciones Unidas llama cuando lo traduce al español llama el crecimiento de los tugurios de los asentamientos informales de los asentamientos no planificados de la autoconstrucción de viviendas etcétera la población urbana en el mundo ha crecido por encima de la población mundial y por encima de la población rural por supuesto desde 2008 el mundo tiene más población urbana que población rural y dentro de la población urbana la que más crece es la población urbana de los países en desarrollo pues bien de esa población urbana una proporción creciente de esa población urbana es población que vive en tugurios que vive en áreas de asentamientos vaginales en asentamientos informales y esa en términos absolutos llega a casi mil millones de personas que viven en condiciones de extrema pobreza en las ciudades y en condiciones de extrema desigualdad como podemos ver en esta imagen que corresponde a una ciudad latinoamericana donde junto a la ciudad planificada junto a la ciudad planificada para las clases sociales en medio y alto poder adquisitivo observamos el crecimiento y la densificación y el hacinamiento de un asentamiento informal donde viven cerca de 600.000 personas en esas condiciones tanto en una ciudad latinoamericana como en esta ciudad que corresponde a Bombay en una ciudad asiática donde el crecimiento de los asentamientos informales es cada vez mayor frente a la ciudad construida frente a la ciudad convencional el crecimiento de las áreas de humanización marginal de los slums es cada vez mayor o en este caso que corresponde a a Nairobi donde se ha desarrollado uno de los mayores slums de África que es Kibera del que seguramente habrán oído hablar que concentra una población de 350.000 habitantes solamente este slam de Kibera bueno este gráfico en definitiva pone de manifiesto el crecimiento de la población que vive en situación de tuburización y esa tuburización explica que algunas ciudades latinoamericanas insisto países muy desiguales como Honduras como Nicaragua Bolivia Salvador Guatemala etcétera etcétera en estas ciudades más del 40% de la población de la ciudad de la ciudad vive en situación de pobreza o de indigencia en situación de pobreza o en situación de indigencia voy terminando con los efectos de la creciente de desigualdad obviamente el primero y más evidente es desde el enfoque de derechos humanos esta situación de desigualdad de ingreso en educación en sanidad y en otros muchas indicadores entre hombres y mujeres entre población urbana y población rural entre minorías étnicas y grupos dominantes etcétera es una clara evidente e indiscutible complucación de los principios de dignidad respecto y no discriminación reconocidos en los derechos humanos desde la óptica del desarrollo la desigualdad tiene enormes impactos en el desarrollo humano es más el índice de desarrollo humano del que hemos estado hablando se corrige por la desigualdad y ahora tenemos a nuestra disposición el índice de desarrollo humano ajustado por la desigualdad es decir las propias Naciones Unidas reconocen que ese índice de desarrollo humano es una media pero que cuanto mayor la desigualdad del país menor importancia tiene el desarrollo humano es decir el desarrollo humano se reduce entre un 20 y un 25% en función de la desigualdad del país o pierde peso el índice de desarrollo humano en función de la desigualdad del país pero ya dejando a un lado si es que se pudieran dejar las cuestiones éticas dejando a un lado si es que se pudieran dejar las cuestiones de desarrollo humano solamente desde un punto de vista estrictamente económico la desigualdad es un lastre la desigualdad es económicamente ineficiente reduce las fases de crecimiento y limita ese crecimiento porque hay una parte muy importante de la población que no tiene acceso a esos recursos y por tanto no tira de la demanda no es población que entra en los circuitos de consumo en los circuitos comerciales en los circuitos de consumo por eso bueno desde muchas instancias esto sería un poco más largo quizá en el debate lo podamos comentar se está tratando de actuar fundamentalmente en lo que algunos llaman la base de la pirámide es decir en aquellos grupos de población con entre 4 y 6 dólares de disponibilidad diaria que no forman parte de los circuitos económicos no pueden formar parte de los circuitos económicos porque sus condiciones económicas solo les permite apenas la supervivencia por tanto incluso desde un punto de vista estrictamente económico que no es el más importante deprime la demanda además y antes se ha puesto el manifiesto también si no se ataja a la desigualdad si no se incide expresamente en la desigualdad la pobreza no va a poder reducirse en los últimos años se ha puesto muchísimo el foco en solo una parte de esa desigualdad que es la reducción de la pobreza pero no es posible acabar con la pobreza con un crecimiento ilimitado entre otras cosas porque el crecimiento no puede ser ilimitado porque vivimos en un planeta de recursos que son finitos nunca el mundo ha sido más rico que ahora a pesar de la crisis económica y sin embargo todavía hay 1200 millones de personas que viven en situación de pobreza de ingreso 1200 millones de personas eso significa que es el 20% de la población pero hay un 50% de la población en los países en desarrollo que viven con 2,5 dólares es decir en pobreza entre extrema y pobreza y pobreza y casi el 75% con menos de 4 dólares aquí está la mayor parte de los trabajadores de los que antes hablábamos no es población desempleada no es población sin medios de vida es población con trabajo pero en situación de pobreza y con algún error de riesgo de caer en la pobreza con una enorme vulnerabilidad para caer en la pobreza por eso la pobreza multidimensional a la que antes se ha hecho también referencia no solo se fija en el ingreso se fija también en estos otros indicadores de los que hemos hablado y nos dice algo que venimos en lo que venimos resistiendo y es que países con unas niveles de renta de renta per cápita similares pueden tener índices de pobreza humana muy desiguales aquí tenemos dos países con una renta muy similar como son Ghana y Vietnam en Ghana el 30% de la población está en situación de pobreza en Vietnam es el 4,2% con la misma renta con el mismo nivel de renta per cápita Ghana tiene un 30,4% de población en situación de pobreza y Vietnam un 4,2% no es solo el crecimiento económico lo que va a ser capaz de acabar con la pobreza ni siquiera es lo más importante quizás deberíamos ponerlo en un segundo o en un tercer plano la mayor parte de los pobres multidimensionales de ingreso de educación de sanidad de falta de bebidas de vida de condiciones infromanas en la vivienda de población que vive en slams etc la mayor parte de esa población vive en Asia meridional y en África rosa fariana ciertamente ahí lo podemos ver en el gráfico más de la mitad de los pobres multidimensionales viven en África en Asia meridional entre otras cosas porque la potencia demográfica de esta región es muchísimo mayor y un porcentaje también muy alto en África subsahariana aquí podemos ver digamos como podemos interpretar la estadística India actualmente es el país que en términos absolutos en términos absolutos tiene el mayor número de personas en situación de pobreza extrema en términos absolutos pero son Níger y Etiopía los países donde la incidencia de la pobreza extrema es mayor es decir donde afecta a un porcentaje mayor de su población ¿me explico? en Níger el 69% de la población de Níger es indigente en Etiopía es el 58% pero claro en términos absolutos esas cifras son muchísimo menores de las que ofrece la India donde 340 millones de personas están en situación de pobreza extrema pero la pobreza extrema la pobreza severa la pobreza multidimensional afecta a muchísimos países del mundo en desarrollo de hecho en ese gráfico tenemos los países donde más del 50% de la población más del 50% de la población vive en situación de pobreza extrema no tiene que una renta por debajo de 1,25 dólares diarios no tiene acceso a salud ni a nutrición ni a educación más del 50% y esas son cifras realmente insostenibles y escandalosas pero incluso dentro de esas regiones dentro de esos países perdón hay regiones no sé si se aprecian en el mapa donde estos colores más oscuros corresponden a aquellas zonas al interior de los países donde la pobreza extrema alcanza a más del 90% que era la población incluso en países con unas condiciones con un IDH muy bajo y con unas condiciones de pobreza muy altas la cifra media tampoco debe esconder que detrás de esa cifra media hay regiones hay zonas del país donde la pobreza extrema supera el 90% de la población por tanto y ahora sí que termino podemos concluir diciendo que la pauta actual de crecimiento el modelo de globalización imperante está agrandando las paridades de ingresos está dejando fuera de los potenciales beneficios de esa globalización a enormes sectores de la población que los salarios son la fuente de ingresos principal de las personas pobres que no podemos asociar pobreza con desempleo de forma automática y por tanto es preciso cambiar ese modelo de crecimiento para que los beneficios no se acumulen de forma tan desigual que es fundamental enfocar el gasto público a servicios sociales básicos de educación salud y nutrición pero no basta con eso sino que es necesario diseñar y aplicar programas específicos específicos que atiendan las necesidades específicas de la población excluida y discriminada mujeres población rural minorías étricas etc sin programas de choque sin programas específicos por supuesto con el crecimiento económico sin más ni la desigualdad ni la pobreza se van a producir con un mejor diseño de políticas públicas de gasto social eso puede favorecer una mejora en la reducción de la desigualdad pero hay que atacar directamente o enfocar o poner directamente el foco con programas de choque específicamente dirigidos a la población más desfavorecida y para eso se necesitan obviamente instituciones se necesitan recursos con una política fiscal progresiva pero se necesitan también instituciones competentes personal qualificado gobiernos locales sólidos que lleguen a las comunidades más agiladas pero también se necesita y no es menos importante dar voz a esas personas es decir aumentar o dar cabida o favorecer la participación social la participación política la participación comunitaria de algunos más desfavorecidos en la dinámica social y política de los países sin todas esas premisas y otras muchas porque esto no deja de ser una síntesis no será posible ni reducir ni seguir reduciendo la pobreza es más los escenarios más pesimistas dicen que de seguirse manteniendo esta enorme desigualdad en el año 2030 habría mil millones de personas más en situación de pobreza extrema porque la población se ingresiona por tanto con las frutas de desigualdad que tenemos actualmente y si no se corrigen de forma rápida con políticas específicas la pobreza irá creciendo a pesar de esos programas de lucha contra la pobreza por tanto las políticas igual que la pobreza y la desigualdad son multidimensionales y muy complejas las políticas que traten de incidir sobre su aminoración también son complejas y también son o deben ser multidimensionales y con esto termino muchas gracias aplausos gracias